Son millonarios los recursos que deja de percibir el municipio de Ibagué como consecuencia del pésimo servicio que oferta la Secretaría de Tránsito. Ya esta es la tercera semana, completa la pasada y esta y no han comenzado a laburar. No sabemos la razón, porque hay tres versiones, una es de que están suspendidos, otros que deben una plata, otros que se dañan un aparato, pero la verdad es que no sabemos cuándo. Nosotros tenemos trámites represados de años, que eso da vergüenza decirlo y pena con el cliente cuando uno le va a entregar los resultados. Según las cuentas de los gestores de tránsito, cerca de 80 a 100 trámites de diversos tipos se están dejando de hacer diariamente. Uno normalmente aquí, si fuera para toda la institución, será un promedio de 150 trámites diarios, pero proporcionalmente cada uno. Un gran número de personas que devengan su sustento de las gestiones ante la dependencia están realmente afectados. Hago un arriendo y costoso, porque el arriendo aquí es costoso y dependemos 100% de la Secretaría de Tránsito. Tengo que pagar empleados, se voy a pagar servicios, se voy a pagar arriendo, se voy a pagar todo y no hay de dónde, porque la Secretaría sencillamente no trabaja. El mayor número de trámites son las licencias para conducir, seguido de las matrículas para las motos y el traspaso de vehículos, que en criterio de los gestores están migrando a ciudades como Girardot, Espinal y Ricaute en Cundinamarca.